Ministerio Estésica, Asia Sobre las aguas del mar, caminaba el Nazareno Pedro le dice Señor, que maravilla tan grande Pedro le dice Señor, que maravilla tan grande Sin momentar en la fe, contigo iré caminando Sin momentar en la fe, contigo iré Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Y esto para que lo haces Con el Ministerio Musical Así que, gózate Con Cumbia Sobre las aguas del mar, caminaba el Nazareno Sobre las aguas del mar, caminaba el Nazareno Caminaba y caminaba, caminaba el Nazareno Caminaba y caminaba, caminaba el Nazareno Pedro le dice Señor, que maravilla tan grande Pedro le dice Señor, que maravilla tan grande Sin momentar en la fe, contigo iré caminando Sin momentar en la fe, contigo iré caminando ¡Otra vez! ¡Todos juntos! Gloria a Dios Gloria a Dios A ver, cachuche bonito Gloria a Dios 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 Y este es el sabor de Veracruz ¡Gózate! 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 ¡A esa mano arriba! ¡Gózate! Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Y el que no la hace, y el que no la hace, es porque le falta poder de lo alto Gloria a Dios, a ver, Gloria a Dios, que sea fuerte, Gloria a Dios, que se escuchen sin la cantar Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Y este mambito, Sebasta Villagentes mi señor ¡Vaya! ¡Sensión! ¡Y otra vez! ¡Que se sienta, hermano Oscar! ¡Nuevamente, decimos Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte! ¡Gloria a Dios! 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 Y esta fue la historia de Pedro Queriendo la circunstancia ¡Problema! Ministerio de Seca ¡Asia!